No me vengan con el cuento de que la ley es la ley, decía el presidente López Obrador en una de sus conferencias de la mañana. Lo decía hace algunos días y con esta frase me parece que sintetiza la desconfianza o incluso el desprecio que siente Andrés Manuel López Obrador por todos estos rigores, estos procedimientos, estos requisitos de la legalidad. En el fondo Andrés Manuel López Obrador imagina que la transformación que él encabeza debe estar por encima de cualquier compromiso, que debe estar por ejemplo por encima de los compromisos internacionales que ha firmado nuestro país en el acuerdo, en el nuevo acuerdo de libre comercio con nuestros vecinos del norte y también estar por encima de las exigencias de la ley e incluso las resoluciones de los jueces. Todos recordamos aquella expresión de Andrés Manuel López Obrador después de las elecciones del 2006 en donde mandó al diablo a sus instituciones. Subrayo la palabra sus al hablar de las instituciones porque para el presidente López Obrador las instituciones no son un patrimonio de todos los mexicanos, no son un patrimonio colectivo sino que son instituciones que han sido capturadas por unos cuantos en contra de los intereses, de los propósitos de la mayoría. Y me parece que incluso después de haber asumido la presidencia de la república siendo jefe de gobierno, siendo jefe del Estado mexicano, se conserva esta gran, esta profunda desconfianza a la legalidad. Y lo que vemos en estos momentos, a mi juicio, es pues un nuevo capítulo de este viejo litigio entre Andrés Manuel López Obrador y el derecho, pero tiene, me parece que una característica distinta que lo hace más preocupante. Y es el hecho de que Andrés Manuel López Obrador parece usar el poder presidencial como una especie de permiso para provocar a las instituciones de justicia. Después de que los tribunales habían ordenado la suspensión de las obras del Tren Maya en uno de sus tramos, el presidente López Obrador dice, me da igual lo que digan los jueces, mi proyecto de tren en esta zona olvidada del país es mucho más importante de lo que me estén diciendo los jueces y por lo tanto voy a declarar que esta obra es una obra de seguridad nacional. Cualquiera que se asome a la ley de seguridad nacional se dará cuenta que por ningún motivo podría fundamentarse que esta obra que fomenta el turismo tiene algo que ver con la seguridad nacional, con la seguridad interior de nuestro país. La ley de seguridad nacional habla de casos que tienen que ver con el peligro de la paz, con los riesgos a la integridad de nuestro territorio, con las amenazas del crimen o del terrorismo y de ninguna manera pudiéramos nosotros imaginar que esta obra de infraestructura, de propósitos turísticos tiene algo que ver con la seguridad nacional. Pero si lo dice el presidente de la república es por afirmar que su voluntad, su capricho está por encima de la ley y en ese sentido lanza la provocación a nuestras instituciones de justicia.